Cada mañana al despertar te extraño La vida ya no es igual desde que tú no estás Solo quedan los recuerdos en mi mente Y la esperanza de algún día volver a verte Todo pasó tan rápido y de repente Te fuiste sin decir adiós en aquel accidente Solo le pido al Dios del cielo Que me dé de su consuelo Para soportar mi vida sin ti La casa se siente triste desde que te fuiste El aroma de tu cuerpo aún existe Pero me queda un consuelo De que un día ya en el cielo Juntos estaremos con el Señor Las reuniones en la casa tú haces falta Vacía sigue la silla donde te sentabas Pero me queda un consuelo De que un día ya en el cielo Juntos estaremos con el Señor Pero me queda un consuelo Que ya estás allá en el cielo Descansando en la presencia del Señor La casa se siente triste desde que te fuiste El olor de tu perfume aún existe Mis hijos no dicen palabras Solo guardan la esperanza Que descansas en los brazos del Señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!